El Grupo Parlamentario del PAN condena enérgicamente los hechos violentos ocurridos en la UNAM. Exigimos el total respeto a la libre manifestación de las ideas y exigimos que se radique de una vez por todas los grupos porriles dentro de la UNAM. La autonomía universitaria no puede ser sinónimo de impunidad, la autonomía no puede ser sinónimo de actuar fuera de la ley y expresamos toda nuestra solidaridad con la comunidad universitaria y llamamos a las autoridades académicas y de gobierno a que garanticen la integridad de alumnos, maestros, padres de familia y comunidad universitaria dentro y fuera de los planteles. Los jóvenes de la UNAM luchan todos los días por un mejor país, por superarse, por aprender. Tenemos que escuchar esta juventud. Bueno, vamos a escuchar esta juventud. Por favor, nos vemos. Laele Argentina